Hoy lunes 27 de abril ya nos encontramos en la tercera fase Y así es amigos, se me hizo muy curioso hacerles otro pequeño video relacionado con la cuarentena que se encuentra aquí en mi ciudad, dado caso que ahora ya estamos en la tercera fase Y para no hacer más largo este video, comencemos con esta aventura Gracias por ver el video Como pueden ver estamos en la zona centro de mi ciudad, la cual se encuentra repleta de personas Realmente yo pensé que iba a estar diferente, pero sí, hay muchas personas andando por todos lados ¡Suscríbete al canal! Se logra apreciar mucha gente en las calles, lo que supuestamente yo tengo entendido que ahorita en la cuarentena es cuando más tenemos que cuidarnos No sé si se logran dar cuenta amigos, pero a medida de que voy avanzando he notado que la mayoría de la gente anda en las calles No sé si anden por trabajo, por negocios o por cualquier cosa El único detalle y el consejo que yo les doy es que traten de no salir de su casa Y no lo hagan tanto por ustedes, háganlo por su familia Que la verdad, ustedes no saben si pueden llegar a contraer el virus y contagiar a su propia familia Realmente yo les doy ese consejo Sé que no soy nada de ustedes, pero sinceramente Háganlo por su bien Piensen en la gente Piensen en los demás Y sean un poquito cuidadosos ¡Suscríbete al canal! Y así es como llegamos al final de este video Sé que la verdad, ha sido un video muy corto Y la verdad es que no me puedo estar exponiendo mucho tiempo a la ciudad Entonces, hasta aquí quedamos Espero les haya gustado este video Y si es así, suscríbanse al canal que es gratis amigos ¿Sale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!